el 7 de junio de 2016 tuve la oportunidad de volar por primera vez en globo una experiencia que fue muy satisfactoria y que os invito a realizarla si todavía no lo habéis hecho volé en los cielos de la rioja durante la travesía no hubo realmente incidencias metrológicas pero sí que tuve la oportunidad de observar un fenómeno óptico que se observa a veces desde la barquilla de un globo nos acercábamos ya al suelo estábamos cerca de ese campo de cereal y alrededor de la sombra del globo y no sé si podéis llegar a apreciarlo se ve una luz blanca es un fenómeno que se llama luz santa una luz que parece emanar de esa sombra y que tiene su origen en un fenómeno similar al que tiene lugar cuando se forma una gloria en el caso de la gloria la sombra está proyectada sobre un mar de nubes y son las gotitas las que provocan una difracción de la luz y se separan los siete colores en este caso como no hay agua no se produce esa difracción pero sí que se observa por fenómenos de interferencia esa luminosidad esa luz santa